Hola gente, bienvenido por hacer videos de Funko Pop que sean un poquito diferentes, no solo que muestren pegatinas de una convención, pegatinas de otra convención, exclusivos de una tienda, exclusivos de otra tienda, bueno que sean un poquito diferentes y que no le gusten a nadie, esperemos que alguien si por lo menos a mi madre si que mi madre lo ve todos, hoy os traigo esta colección de Funko Pop que tienen todos una característica en común, la veis no? 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 la veis? bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Torino's House el vídeo de hoy es un poco peculiar porque no es el típico vídeo que veréis por ahí, o sea que si queréis ver pegatinas, chase, balontes y cosas de esas, ya os digo de antemano que no lo vais a ver, porque no voy a mostrar nada de eso voy a mostrar estos 10 Funko Pops que tienen todos la misma característica y es que todos llevan un sombrerico encima de la cabeza, como veis bueno es el típico vídeo que también le mola hacer a Rodrigo de Rotten Show espero que le guste este, yo no sé si este lo habrá hecho ya bueno yo no sé si él ya ha hecho el vídeo de los sombreritos, pero bueno a mi me hacía gracia, quería enseñaros estos Funko Pops que tengo con sombreros no he puesto los que tengo con gorros y tampoco he puesto al inspector cachet, que es cierto que tiene sombrero, pero como le enseñé hace poco pues no le he puesto en este grupo de 10 pero además 10 es un número que mola, 10 Funko Pops y 11 no me la mola, 11, 11 caca entonces estos son los que tengo, voy a enseñaros así rápidamente, va a ser un vídeo así sin flan rapidito porque realmente es solo para que veáis los distintos sombreros, porque realmente es curioso que los 10 sombreros que hay, los 10 sombreros son diferentes o sea no sé tan cutres como hace muchas veces de reconchutar el mismo cuerpo o la misma cabeza, el mismo pelo, la misma barba para el mismo Pop aquí sin embargo los sombreros, mira han puesto todos los sombreros diferentes en todos los Pop, por ejemplo Joker, el Joker con su sombrerito morado, este está muy guapo, ya lo veis, con este sombrerete ahí está, su sombrerete, nuestro amigo Joker está guapísimo este Joker, entonces elton John con su sombrerito blanco, tiquitiquitiqui, sus gafitas típicas de elton John, fijaos que posee más guay delton John mola un montón, este boludo John, aquí con su sombrerito, es blanco, espero que se vea bien porque los blancos ya sabéis si les da mucho la luz, se quema bastante, pero bueno, yo creo que se ve bastante bien además aquí está dando el reflejo rosa que tengo aquí fucsia de mi cortina si tengo mi cortina fucsia, vale la dejo aquí, Elton John Slash de los Guns N' Roses este bueno, un montón ahí con sus hebillas, ahí también en el sombrero, es un sombrero de copa guapísimo, fijaos esta figura de Slash como mola, con su pitillo y su guitarra muy guapa, muy chula con su sombrero de copa típico y característico de Slash Guayarder aquí tenemos la única figura que tengo de esta, sé que salieron todos los hermanos, pero yo me cogí la Guayard, que es el que mola, el prota aquí lo tenemos, con su sombrero típico de Western americano con el ego típico se puso más de moda en los últimos años este tipo de sombrero, al principio usaban el típico sombrero de vaquero no hay ninguna aquí pero luego han empezado a usar estos tipos de los pistoleros de los que eran los sheriff que llevaban este tipo de sombrerete ya lo veis, más clásico tiqui 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 Guayarder el siguiente es el Capitán Hook aquí le veis con su sombrerito fucsia su plumita en el sombrero esta pedazo de cabeza inmensa que le han puesto parece un cabecón gigante no sé, creo que es el tamaño de cabeza normal pero como tienes a este jota yo creo que hace que parezca que tiene un cabezón más grande además con el pelo pues queda guapísimo fijaos con el sombrerito fucsia mira es igual que mi cortina idéntico vale más el siguiente sería de Riddle aquí está Enigma muy guapo con su casaquita las peanas de Funko la verdad es que son un poco malas porque encajan bastante mal pero bueno aquí está como digo de Riddle con su trajecito con sus interrogaciones super guay muy guapo la verdad es que este pop está chulísimo su sombrero también está guapísimo este bombíncillo verde este señor pelirrojo muy guapo de Batman Penguin también de Batman este está chulísimo este pop como mola este el pingüin clásico de las películas clásicas de Batman aquí lo vemos tiki 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 la verdad es que estos batman los tres son de la misma serie este Riddle y Joker son de la misma serie que salió de The Pops de Batman están guapísimos de los últimos muy buenos muy chulos ya lo veis con su sombre de T muy molón y para el final otros dos cantantes metaleros tenemos al magnífico Alice Cooper aquí está con su bombín tiki 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 su típico bombín blanco con su traje conocería con el traje blanco muy guapo este creo que ya lo saqué en algún vídeo este pop pero bueno ya lo veis chulísimo y el último que tenemos es a Lemi Lemi es que Lemi disculpen no sé si lo saquen en algún vídeo en algún momento pero bueno el último es Lemi con su sombrero súper guapo ahí lo vemos con sus espaditas debe decir confederado pero no un sombrero muy guapo sus gafitas ese típico Lemi con el piti en la mano tiki tiki es que está guapísimo y ya lo veis bueno estos son ya os digo los 10 pops que tienen en mi colección la verdad que tengo alguno más por ahí con gorrete y tal pero que no no encajaban bien en esta colección yo he escogido estos 10 que son un poco peculiares estos 10 5 pops que tienen sombrero porque me pareció curioso y me pareció gracioso además que cada sombrero fuera realmente diferente la verdad que están muy chulos muchas gracias ¡Gracias! Lo he dicho, un vídeo muy rápido, simplemente para enseñaros esta característica tan peculiar de estos pop, sobre todo porque conociendo el cutrerío de Funko me ha parecido curioso que los sombreros fueran todos diferentes, porque conociéndole lo mismo que había cogido el sombrero de Axel y le quitaban las semillas y se lo ponían al pingüino, o el de Alice Cooper se lo ponían al pingüino, a ver si el mismo sombrero... Uiiiii... no. Son sombreros totalmente diferentes, cosa rara ya digo cosa rara en Funko conociéndoles y que en este caso no han aprovechado para hacer la cutrería de puentes en la gente. Y nada más, nada más. Si os ha gustado el vídeo dejadme los comentarios, si no os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios, suscríbeos a mi canal si unisgan suscriptos, visitan mi Instagram bla 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 y ya está. Nos vemos en un próximo vídeo, en un press unboxing o en la lesión cura. Hasta luego, chao. Coincón con su acercada ¡Gracias! ¡Ya! 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 ¿Qué pasa, campollo? ¿Ya me llevo sopero? ¿Qué te crees que es esto? ¡Un original! ¡Abajo el puño cerrado! ¡Viva el feminismo! ¡Yipa! ¡Yipa! ¡Viva las mujeres! ¡Yupi! ¡Wuaah! Gracias por ver el video.